La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. ¡Qué alegría poder saludarte y decirte bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil! En una temporada súper especial hablando sobre cómo los padres pueden educar y abordar temas tan actuales necesarios con sus hijos. Muchos de esos temas pues parecen muy complicados de poder abordar, como el tema que hoy vamos a tocar. Así que eres bienvenido, estamos listos para poder juntos colocar nuestra vida en las manos de Dios y permitir para que a través de la Biblia podamos encontrar las orientaciones correctas para poder ser ese guía espiritual, ese modelo que inspira siempre a los hijos para que puedan ser hombres y mujeres de bien y sobre todo prepararse para el reino eterno. Dios te bendiga en esa sagrada labor como padre y como madre de poder educar a tus hijos con el ejemplo como también con palabras. Muchas bendiciones para ti y quiero saludar a Ailín con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás Ailín? Muy bien Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa en este espacio donde juntos vamos a abrir la Biblia, a tocar estos temas tan importantes, pensando en ti y en toda tu familia. El tema de hoy es uno de los temas más importantes, pero al ser importante, también hace que los padres muchas veces puedan odiar o puedan esperar el mejor momento y a veces la vida se va y nunca abordan este tema. Hoy queremos hablar sobre la sexualidad y la manera como abordar este tema con los hijos. ¿Sabes qué es en la infancia donde los niños tienen un despertar? La curiosidad les lleva a preguntar sobre todo lo que ellos ven y todo lo que existe. ¿Alguna vez ya te preguntaron, por ejemplo, a tus hijos, cómo nací o de dónde vienen los bebés? Es una de las preguntas más frecuentes que todo niño alguna vez va a hacer a sus padres. ¿Cómo llegué a tu barriga o cómo es que un bebé viene a este mundo? Bueno, esas preguntas que son comunes hacen que el adulto pueda entrar en una situación incómoda porque no encuentra las palabras adecuadas para poder explicar a sus hijos cuando estos todavía son muy pequeños. Ahora, sería muy fácil responder de la manera como ellos hacen las preguntas. Ellos hacen la pregunta sin miedo, sin filtro, puntual. Y ellos también quieren una respuesta puntual. ¿Cómo nos gustaría responder de una manera fácil? Pues los niños vienen como fruto de una relación sexual entre el hombre y la mujer, entre papá y mamá. Sin embargo, la realidad demuestra que existe una enorme, enorme dificultad para poder hablar este tema a tal punto que para muchos esta pregunta puede ser tan incómoda. Inclusive muchos padres no les dan la información cuando los niños, en su etapa de curiosidad, hacen esta pregunta. ¿Qué cosas hacen los padres? Intentan inventar algunas historias, cuentos o la frase popular fue la cigüeña que te trajo, fue una cigüeña que trajo a la cuna, con tal de no decir la verdad. Ahora, nosotros necesitamos estar preparados para poder afrontar esta pregunta ya que es tan fundamental para poder allí formar la identidad humana. ¿Es necesario que los niños puedan tener respuestas claras? Sí. Y no se trata aquí de que los padres tienen que explicar al niño sobre el acto sexual. No estoy diciendo esto. Sino que se trata de poder hablar y de poder enseñar de manera apropiada cómo funciona el cuerpo, tiene sentimientos, cómo son las emociones, cómo deben ser los afectos, qué cosa es privacidad, qué cosa es consentimiento, qué cosa es intimidad y especialmente este tema va a abrir el diálogo para poder ayudarles a protegerse de caricias irrespetuosas y abusivas. Ese será el tema que veremos en nuestra próxima lección. Ahora, ¿cómo comenzar a abordar este tema? En primer lugar, como padres deben enseñar a sus hijos a nombrar de manera correcta, con nombre, sus partes íntimas. Y esto debe hacerse con calma, sin causar asombro, miedo o vergüenza. Esto es parte de la educación. Estamos hablando de algo tan natural que debe acompañar al desarrollo del niño. Lamentablemente vivimos en una época desafiante y libertina, en una sociedad donde los valores ideales están corrompidos y degradados, donde la moral de la cultura va en una dirección opuesta a la palabra de Dios y si los padres no orientan correctamente sobre sexualidad a los hijos, ellos lo aprenderán fuera de casa. Ahora, ¿en esta realidad los niños, por desgracia, estarán expuestos a qué? Pues a contenidos inapropiados. Ellos aprenderán con música, con programas de televisión, con redes sociales, incluso entre las conversas que tengan con alguien de su edad. Ahora, este tema debe abordarse cuanto antes mejor. Tú no debes decir, voy a esperar todavía que sea más grande, para más adelante. Hay algunos que tienen el concepto de que hablar de este tema es estar quebrando la inocencia del niño. Más, déjame decirte un asunto importante. Lo que quiebra la inocencia de un niño es dejarlo desprotegido a la merced de que otros puedan mencionarle sobre este tema. Es eso lo que quiebra la inocencia de un niño. Entonces, un niño que aprende con amor, con cariño, con seguridad, porque sus padres lo encaminan, pues va a crecer con el conocimiento necesario, sólido y va a estar preparado para poder dialogar e incluso para poder enfrentar todas las corrientes que en este mundo se está hablando sobre sexualidad. Hoy queremos abordar este tema y como siempre pedimos la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, nuestro corazón está dispuesto para poder entender la necesidad de que como padres podamos abordar temas que aunque al comienzo parezcan incómodos, son necesarios. Vivimos en una sociedad donde los valores y principios son opuestos a lo que tu palabra enseña. Y como padres queremos tener la sabiduría necesaria para saber encaminar, educar en las diferentes áreas de la vida sin descuidar esta área que es sobre la sexualidad de ellos. Ayúdanos para que podamos tener sabiduría y en tu palabra podamos encontrar orientaciones necesarias. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el quinto tema de esta serie de estudios basada en la revista Padres Preparados, Hijos de Carácter. Hoy bajo el tema sobre cómo enseñar sobre sexualidad a los hijos. A la luz de la Biblia también, por supuesto. Así que ten tu Biblia junto a ti. Yo ya la tengo aquí. Y como siempre aquí en el programa, nosotros vamos a realizar algunas preguntas al Pastor Joel y él nos ayudará a encontrar las respuestas también a la luz de la palabra de Dios. Bien, estamos listos para la primera pregunta, Pastor, en la introducción, mientras usted ya hacía la apertura sobre este tema, pensaba en cómo nuestros niños, nuestros jóvenes están expuestos a información errónea, equivocada sobre este tema, sobre la sexualidad. Y que si en casa no se hablan de ciertas cosas, ellos en algún momento y en algún lugar van a obtener esa información de la forma equivocada. Por eso, ¿en qué momento es importante ya hablar sobre este asunto, sobre la sexualidad con los hijos? La Biblia aborda el tema de educación desde los primeros años de vida. Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en el camino que debe seguir para que en la vejez no sea parte de ese camino. Presta atención, todos los principios y conceptos los niños deben aprender en casa y por medio de sus padres. ¿Qué cosas deben aprender mientras están en casa? ¿Qué cosas es orden? ¿Qué es disciplina? ¿Qué es dominio? Deben aprender cómo manejar finanzas, deben aprender la obediencia, deben aprender sobre sexualidad. Porque si no aprenden dentro de casa, ellos lo aprenderán en el lugar equivocado. Ahora, no existe un momento ni una edad específica para decir, es ahora que yo comienzo a hablar de este tema. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar que la educación es continua y tiene que respetarse la forma de hablar en cada etapa. Tú no puedes explicar a un niño de 5 años con la misma precisión que vas a explicar a uno que ya tiene 10 años. Entonces, cada etapa pues tiene su propia forma de poder educar y de poder hablar sobre ciertos temas. Hay padres que afirman que no hay nada que decir al niño a menos que él no pregunte. Pero viene la pregunta, ¿y qué tal si el niño no pregunta sobre ese tema? Entonces, lo que tienes que hacer es enseñarles, enseñarles a amar y cuidar su propio cuerpo, porque esto es fundamental, y nunca te avergüences de poder educar sobre sexualidad. ¿Por qué? La sexualidad es una bendición del Creador. Lamentablemente, en la mente de miles de personas, se ha creado la idea de que hablar de sexo para los niños, o sexualidad para los niños, es algo pecaminoso. Inclusive, para muchos, en muchos hogares, todavía esto es un tema tabú. Ahora, si en la infancia la conversación no es abierta, te aseguro de algo, en la adolescencia será más difícil. Pero tienes que ir en cada etapa abordando los temas de acuerdo a lo que ellos pueden entender. ¿Por qué razón en la adolescencia es más difícil? Porque la mayoría ya habrá hecho sus propios descubrimientos y lamentablemente de una forma inapropiada. Ahora, ¿por qué la infancia es importante? Porque en la infancia los niños se interesan en todo lo que tú puedas enseñar. En la adolescencia ya no son tan relevantes aquello que tú puedas enseñar. Es en la infancia, entonces aprovecha al máximo ese tiempo donde ellos preguntan, donde quieren una respuesta. Y una de las primeras indagaciones sobre los niños será, ¿por qué un chico de una chica es diferente? ¿Por qué razón? Porque en los primeros años de vida ellos descubren que hay una diferencia física. Y esa diferencia tiene que ver con el órgano sexual. Y esto es muy común, por eso de ahí viene la pregunta de los niños. ¿Por qué él o ella es diferente a mí? Ahora, ¿hay algunas investigaciones realizadas que indican que a los niños que hablan del cuerpo y de sexo con sus padres recibiendo la orientación adecuada? Ahora, fíjate lo que dice esta investigación. Estos niños que crecen con la información correcta tienden a postergar el inicio de su vida sexual y presentan un desarrollo afectivo y sexual mucho más positivo en comparación de los niños que crecen en familias donde estos temas son prohibidos. Así que, información correcta, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa, es momento de abordar todos estos temas. La Biblia dice, instruir, ese instruir es en cada etapa, aprovecha el tiempo para poder enseñar, no solo la área espiritual, también las otras áreas de la vida. Pastor, a veces siento que como adultos subestimamos a los niños pensando, no, ellos no entienden sobre estos asuntos, ¿para qué hablar sobre estos temas de sexualidad? Son muy chiquitos, lo dejamos para después. Por eso la pregunta es, ¿cómo abordar sobre el tema de la sexualidad con los niños antes de los 10 años? Es importante poder clasificar por edades, ¿correcto? Entonces, cuando el niño haga preguntas sobre sexualidad, primero tú no debes escandalizarte. Más bien debes aprovechar el momento para dar la información correcta. Tú debes tratar ese tema sin miedo, por ello tú tienes que estar preparado desde antes. Aquí van algunos consejos, vamos por lo menos a dar unos 6 consejos que son necesarios para poder abordar ese tema. Primero, cuando tu hijo o tu hija venga a preguntarte sobre este tema, antes de poder responderle, tú devuelve la pregunta al niño o a la niña. O sea, nunca respondas una pregunta sobre sexualidad sin antes preguntar para ver qué cosa es lo que sabes sobre ese tema. Porque cuando alguien pregunta ya tiene una información base y es necesario saber qué cosa es lo que aprendió. O, ¿por qué surgió esa pregunta? Ahora, primero vas a entender por qué la duda. ¿Será por qué alguien abordó el tema? ¿Es curiosidad? Y allí tú vas a tener el contenido para poder elaborar tu respuesta. También es la oportunidad para que el niño sepa de que él puede abordar cualquier tema con sus padres sin miedo. Y sus padres estarán listos para poder responderle. Ahora, si él dice, no, se surgió la pregunta, no es por nada, comienza a explicarle sobre el asunto. Entonces, en primer lugar, a la pregunta del niño, devuélvele la pregunta. ¿Qué sabes tú sobre esto? Ahí vas a conocer cuál es la información previa que él ya tiene. Número dos, usa palabras simples y sin rodeos. Fíjate, nosotros vivimos en una generación donde los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, no les gustan los rodeos. No les gustan los largos argumentos. La respuesta tiene que ser práctica. Ahora, cuando hablamos este tema con los niños, va a depender de la edad. Cuanto más pequeño sea el niño, pues más objetiva la respuesta. Más corta la respuesta. Por ejemplo, a los niños entre dos y cuatro años, a ellos no les interesa una respuesta larga. Así que no prepares un argumento grande para ellos. Ahora, no hay que confundir, obviamente, objetividad con prisa. No es responder cualquier cosa. El objetivo es dar una respuesta corta para que ellos puedan comprender. Si el niño ya cumplió más de cinco años, obviamente va a crear un poquito más de detalles. ¿Qué cosa tienen que hacer los padres? Pues buscar libros, páginas web cristianas, materiales que puedan ayudar para que de forma didáctica y pedagógica puedan explicar este tema de acuerdo a la edad. Número tres, siempre habla la verdad. Si tú no le dices lo que el niño necesita conocer, él lo va a descubrir en otro lado. ¿Y sabes qué va a suceder? Cuando tú ocultas la verdad, tú pierdes autoridad. ¿Por qué razón? Porque él va a decir, número uno, o mi padre o mi madre no sabe sobre este asunto, mejor no le pregunto, o allá afuera yo encuentro mayor información. De hecho, son los padres quienes le dicen a los niños que no deben mentir. Entonces, lo primero que tienen que hacer ellos es no ocultar la verdad. Hablar, exponer el tema. Responde siempre con un tono de voz suave. Mira al niño, mira a los ojos y evita aquellas frases que asustan que los niños puedan confiar. Por ejemplo, una frase o una pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? Cuidado con el tono de voz y con la manera que estás respondiendo al niño. Porque esto puede llevar al niño a pensar, uy, la próxima vez ya no pregunto. Porque yo sé que cuando pregunto algo incómodo, él me pregunta por qué debo preguntar. Entonces, para no responder eso, mejor no pregunto nada. Otra actitud, no debes fruncir el ceño, no abras de una manera evidente allí los ojos como una expresión de asombro o sin saber qué responder. Actúa con naturalidad. Y por más extraña que parezca la pregunta, aborde el tema sin miedo. Otra cosa, no te rías con las preguntas de tus hijos porque ellos de verdad quieren información sobre el tema. Otro asunto, jamás ignores sus preguntas. Hay padres que cuando viene una pregunta incómoda, lo que hacen es cambiar de tema. Para no responder. Entonces, a veces fingen que no escucharon bien la pregunta o simplemente dicen, mira, te explico otro día. Y nunca le explican. Entonces, cuando un niño pregunta y se queda sin respuesta, hace que él ya no vuelva más a preguntar. Ahora, si tú no sabes qué responder, te sientes inseguro, no estás preparado para responder esa pregunta, tú tienes que decirle, mira, hoy no te voy a responder, pero tal día y a tal hora nos vamos a sentar para poder hablar ese tema. ¿Estás de acuerdo? Y tú tienes que cumplir eso. Entonces, el niño va a estar esperando tal día y tal hora. Yo tengo una respuesta. Mientras tanto, tienes el espacio para poder investigar, averiguar y ver de qué manera puedes abordar ese tema. Otro asunto, no traslades la pregunta a otra persona. Fíjate una cosa. Algunos niños van al papá y le dicen, papá, te hago una pregunta. El papá mira al hijo y le dice, mira, anda que tu mamá te responda. Porque esas son cosas que tu mamá puede responder. O a veces van a la mamá, mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué esto? Anda que eso te responde el papá, porque él sabe mejor ese tema. Así, los niños se vuelven inseguros porque sienten que sus padres, como no pueden responder, evaden y uno y otro comienzan allí a botarse la pregunta. Entonces, ¿qué hace? El niño dice, ¿para qué voy a preguntar? No sirve. Entonces, ambos padres son responsables en la educación y completa en todas las áreas con sus hijos. Finalmente, una vez que tú explicas de manera corta, precisa, al niño, tú tienes que volver a preguntar al niño. ¿Quedó claro? Y si quedó claro, yo te voy a hacer la pregunta, ¿cómo responderías? Te voy a hacer la misma pregunta que tú me hiciste. Si te quedó claro el tema, ¿cómo responderías? En tus palabras, ¿qué cosa me responderías? Y si él te responde entendiendo la idea que tú has querido transmitir, siéntate feliz, porque ya colocaste un concepto sólido sobre ese tema. A partir de allí, el niño va a continuar haciendo preguntas porque a él le queda claro. Para él nada queda confuso. Al final, tú puedes hablar siempre sobre ese tema en otro momento, pero el niño ya tiene conceptos sólidos. Ahora, es importante que cada padre, pues, tiene un método para poder explicar eso a sus hijos. Tampoco vamos a estar enseñando a otro padre, así tienes que enseñar. No, no, no. Cada padre sabe la manera cómo puede abordar ese tema con sus hijos. Ahora, pastor, cuando los hijos ya están un poco más grandecitos, ¿no? Ya son preadolescentes o adolescentes. Pues, a esa edad, ellos tienen un poco más de curiosidad, ¿no? Incluso van buscando información o se van enterando sobre este asunto con los amigos o a través de internet. Y ahí está el asunto, ¿no? Porque ahí a veces se encuentran información distorsionada sobre este tema. ¿Cómo abordar sobre el tema de la sexualidad con los hijos que ya tienen más de 10 años? Mira, los datos estadísticos muestran que mientras más avanzamos en nuestra historia, los niños cada vez son más precoces para hablar de estos temas o para entender estos temas. Si nosotros hablamos de un par de décadas, tres décadas atrás, pues, los niños apenas se interesaban a los 12, 13, 14 años. Pero ahora, fíjate que estos temas se abordan entre 8 y 10 años. Es impresionante cómo la sociedad está intentando colocar bases o argumentos distorsionados sobre sexualidad en la niñez. Entonces, ellos comienzan a interesarse sobre estos temas. Y no te sorprenda que los hijos de los 9, 10 años también hoy estén interesados en citas. Es un hecho, hoy tenemos recursos digitales más avanzados, cualquier respuesta está al alcance de un clic o la información está por todo lado. Ahora, hay cosas que tú debes saber cómo actuar. Por ejemplo, no te asustes hoy si tú te enteras que tu hijo o tu hija que tiene 10 años ya tuvo su primer beso con alguien. Cuando tú te asombras con eso y piensas a decir, en mis tiempos las cosas eran diferentes, ¿cómo es que tú rompiste toda comunicación? ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Recuerda que en tus tiempos no había la información que hoy se tiene, no había ni WhatsApp, ni computadoras, ni celular, probablemente nada de lo que hoy nuestra generación tiene. Las búsquedas para las tareas escolares se hacían en biblioteca, ahora ya no más se hacen eso. Entonces, ahora hay información en todo lado, temas de moda, música, influencers y sexo son los temas que día a día están allí en el aire desde muy pequeños. Entonces, profundizar estos temas en sexualidad es necesario por eso en la infancia para que cuando entren en la adolescencia ellos sepan sólidos o ellos tengan en mente argumentos sólidos. Ahora, en esta edad, entre 9 y 10 años, tienes que ser más claro, más explícito. Tú tienes que ahí instruirles incluso sobre los cambios físicos y emocionales que se avecinan. Puedes hablar con tu hija sobre los cambios hormonales y los cambios físicos que va a experimentar, como también con tu hijo. El cambio de voz, explicarles sobre las cosas que van a suceder en la adolescencia. Ahora, cuando las cosas están claras, ellos no van a buscar información afuera porque tú ya les brindaste antes que eso pueda suceder. Entonces, cuando se trata de abordar el tema de sexualidad a partir de los 10 años en adelante, tú tienes que abordar de una manera más explícita y más clara sobre los cambios que ellos van a tener y sobre las posibles cosas que ellos van a enfrentar. ¿Qué cosa está bien? ¿Qué cosa no está bien? ¿Cuál es el límite? ¿Qué cosa es lo que no deberían permitir? Esas cosas deben ser conversadas. Si no se hablan, ellos lo van a aprender lejos de caso y lamentablemente de la forma más distorsionada. Pastor, una última pregunta antes de finalizar este segmento. Muchos padres tal vez que nos están acompañando en este momento deben estar pensando, bueno, qué tema interesante, pero mis hijos nunca me han preguntado sobre este asunto. Yo tampoco he hablado con ellos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros amigos que son padres, madres, si tal vez sus hijos nunca hablaron, nunca les preguntaron sobre este asunto? Puede ser que alguna vez intentaron preguntarte y algún gesto o alguna actitud tuya les desanimó a volver a hacer preguntas. Pero no es tarde para recomenzar. Si tú ves que ellos están creciendo y ellos no preguntan sobre ese tema, quiero que sepas con 100% de seguridad que ese tema ellos ya lo hablan en el colegio, fuera, con los amigos, ya lo conocen. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Aprovechar situaciones cotidianas. Por ejemplo, miras una película con escena de besos, es el momento para hablar sobre sexualidad. Visitas a un recién nacido, ahí es el momento para hablar sobre el embarazo. En fin, o sea, usar las situaciones cotidianas. Y debes hablar con ellos de forma abierta, amigable, ya que ellos ya tienen información. Solo que puede ser que tengan la información distorsionada o falsa o incompleta. Por eso, ahí tienes que aparecer para poder guiar. Ahora, los padres siempre tienden a creer que los hijos, ah, todavía están chiquititos, qué inocentes son, no saben nada, su cabeza solamente está en jugar y nada más que eso. No te engañes. No, no, no te autoengañes. Hoy los niños, hay encuestas y hay estudios que se han realizado que hablan de sexo entre ellos desde muy temprano. Ahora, ¿sabes qué cosa es lo peligroso? Desde muy temprano también, fuera de casa, están aprendiendo temas de homosexualidad, identidad de género y otros temas. Así que tú no debes llegar tarde a las subidas. No debes esperar la adolescencia para poder abordar estos temas. Y es más, inclusive algunos que estudian en un colegio, bueno, que no tiene principios cristianos, ellos ya están como profesores, ¿sabes?, enseñando estos asuntos de una manera totalmente diferente a lo que la Biblia enseña. Ellos están viviendo y normalizando ciertos temas. Entonces, la tarea de cada padre es encaminar. Y la realidad es que cuando nosotros ofrecemos una educación sexual de calidad según los principios establecidos en la palabra de Dios, ellos van a crecer con la información segura, con un apoyo correcto. Y no delegues esta responsabilidad a la iglesia, a otros. Es tu responsabilidad. La influencia de la familia es demasiado fuerte. No descuides este tema en casa. Y una cosa que tienes que entender es que Dios nos creó enteros. Así que ocultar y omitir el tema de sexualidad. Es desmerecer la belleza y la creación de Dios para dar a Satanás, el padre de la mentira que ha distorsionado todo este tema. Al final, recuerda que es Dios quien creó el sexo y la sexualidad antes de la entrada del pecado. Si hubo un tiempo en el cual hablar de sexo era tabú, eso fue en el pasado, ahora la información es tan abierta que los padres deben llegar temprano o si llegan demasiado tarde llegarán cuando ya tienen conceptos definidos en la cabeza. Nunca tengas vergüenza ni miedo a abordar con tus hijos este tema porque de eso se trata instruir. Y la instrucción tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. No omitas este tema importante. Cuando ellos puedan crecer bajo la información correcta que tú le das, te aseguro que estás garantizando su futuro. ¿Por qué no pedir siempre a Dios sabiduría? Y bajo el texto de Proverbe 22.6, instruir, no solamente en un área, sino en todas las áreas de la vida, puede ayudarnos a comprender que mientras más temprano lo hacemos, es mucho mejor. Vamos a orar. Querido Dios, cuida de nuestros hijos. Como padres a veces somos negligentes para abordar ciertos temas porque no tenemos la información correcta. más ayúdanos para que podamos abordarlo de la manera correcta estableciendo los principios que tú elegiste y tú nos diste a través de tu palabra. Ayúdanos para que como padres podamos tener la sabiduría necesaria y que nuestros hijos puedan crecer bajo la información que tiene tu palabra para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con este deseo en nuestros corazones que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel. Como siempre te invito para que junto a tu familia puedan buscar una iglesia adventista el séptimo día para que podamos orar también por tus hijos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza. CC por Antarctica Films Argentina